¿Eso es un presupuesto bien distribuido? La línea no se atiende, sigue sin haber dinero para las medicinas, sigue sin haber dinero para la infraestructura hospitalaria. ¿Para qué tanto parlamento abierto? ¿Para qué la opinión de salud si no pusieron un millón de pesos más a ningún instituto? Eso sí es una farsa con respecto al propio proceso y al propio análisis del presupuesto. Lo que ustedes no pudieron hacer durante tantas décadas. Dicen que es el presupuesto más alto. Pues sí, es obvio, todos los presupuestos han sido récords. 2011, 3.4 billones, 2012, 3.6, 2013, 3.9, 2014, 4.4 y así. Cada año es una verdad de perogrullo lo que dicen. No tienen argumentos, eso es lo que pasa. No tienen alternativas. No tienen propuestas. Ni siquiera hicieron el circo este año que hicieron el año anterior. Hola, hola. ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tómala por salir bien gallita y quererse lucir. Le dan un tremendo tapadón de bocota a Margarita Zavala. Porque ya saben que siempre utiliza estos temas sensibles para golpetear al gobierno, para golpetear la política mexicana. Que es de los niños con cáncer, las quimioterapia, la alimentación, la desnutrición. Todos esos temas que son sensibles para las familias, estos personajes deleznables, como les dice Noroña, los usan para precisamente engañar a las personas. Pero esta vez salió el diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, a darle un tremendo, tremendo humilladón épico y recordarle toda la basura que hicieron cuando ellos estuvieron en el poder. Así que no tienen ni cómo defenderse. Vamos a ver este video. Este dictamen está puesto con base en seis capítulos. Habla desde luego de los antecedentes y después incluso de un proceso de análisis y hasta repite algunos argumentos que se hicieron y que se desarrollaron en los parlamentos abiertos. En el capítulo cuarto, o sea, análisis específico de cada una de las comisiones, cada opinión. Recibieron todas las opiniones y eso fue quizá esperanzador, pero no hay ninguna opinión que se haya traducido en un cambio en el presupuesto de egresos. Y eso sí es una simulación. Eso sí es una farsa con respecto al propio proceso y al propio análisis del presupuesto. Y este es uno de los grandes reclamos que tenemos en la oposición, que por cierto no son dos visiones, la de Morena y la de los demás. Ya veo que se incluyen todos en una misma visión en Morena y que el peto y el verde no alcanzan ni a decir que sí piensan distinto. No, en la oposición pensamos distinto y nos da mucho orgullo. Pensamos distinto, pero por supuesto podemos trabajar juntos porque salimos a la defensa de un presupuesto bien distribuido que requiere diálogo y requiere ser consecuentes. ¿Por qué le quitan a un órgano dinero? Me acaban de decir que porque hubo un subejercicio. Pues entonces quítenles a todos aquellos que tuvieron un subejercicio. Seamos consecuentes. La primera infancia, una vez más, es la más castigada. A ver, ¿sólo tres de cada diez niños tienen el esquema de vacunación completo y le quitan 16 mil millones de pesos a las vacunas? ¿Eso es un presupuesto bien distribuido? La línea no se atiende. ¿Sigue sin haber dinero para las medicinas? ¿Sigue sin haber dinero para el... No sé qué dijo, pero miente. La infraestructura hospitalaria, ¿para qué tanto parlamento abierto? ¿Para qué la opinión de salud si no pusieron un millón de pesos más a ningún instituto? ¿Por qué le dicen a una persona con discapacidad que le van a dar más dinero, pero no le dan nada para los hospitales de rehabilitación? No pueden ni siquiera caminar en las calles ni usar sillas de ruedas en las banquetas. Ese es el problema de nuestro presupuesto, que no está pensado ni para una buena distribución, ni para el progreso y el desarrollo de nuestro país. Está pensado para mantener a pobres y conservar votos. Muchas gracias. Con el permiso de la Asamblea. La oposición anuncia que votará en contra de este dictamen. Y a nadie sorprende. Es obvio que van a votar en contra del proyecto que representa nuestro movimiento. Votan para sostener la desigualdad que ustedes crearon. Votan en contra del desarrollo social. Votan para seguir olvidando a esos 70 millones de pobres que ustedes crearon. Sepan todos los mexicanos que estos partidos están votando en contra de México. Están votando en contra de la dignidad de los mexicanos. Y están en contra de los grandes programas y los grandes proyectos que tiene esta transformación. ¿Y qué es lo que transformamos? El colapso que ustedes dejaron en el país. ¿Qué es lo que estamos transformando? Lo que ustedes no pudieron hacer durante tantas décadas. ¿Dicen que es el presupuesto más alto? Pues sí. Es obvio. Todos los presupuestos han sido récord. 2011, 3.4 billones. 2012, 3.6. 2013, 3.9. 2014, 4.4. Y así. Cada año. Es una verdad de perro brullo lo que dicen. No tienen argumentos, eso es lo que pasa. No tienen alternativas, no tienen propuestas. Ni siquiera hicieron el circo este año que hicieron el año anterior al querer presentar unas hojitas de presupuesto alternativo. Ahora, sepan ustedes que hay 10.500.000 adultos mayores que les está llegando su pensión. Todos los bimestres, un millón de personas con discapacidad, 11 millones de niños y jóvenes que tienen una beca, campesinos, indígenas, millones de mexicanos, 25 millones de mexicanos con programas sociales. 70% de los hogares mexicanos están teniendo una ayuda de estos programas que están plasmados ahora en la Constitución. Es el proyecto alternativo de nación que presentamos colectivamente desde antes de la campaña. Es el proyecto alternativo de nación que nosotros defendemos, no solamente un hombre, como ustedes dicen. Y sí, hay 414.000 millones de gastos sociales, ese sí es un récord. Lo que ustedes utilizaban antes para dárselo a los empresarios, para entregárselos a los Fobaproas, para entregarlo a los más privilegiados del país, nosotros lo utilizamos para los más pobres de este país. Las estancias infantiles vienen con la cantaleta de siempre. Las estancias infantiles con ustedes llegaron a tener 3.000 millones de pesos. Este año tendremos 3.000 millones de pesos en el programa que suplió esas estancias infantiles y que ahora se entrega directamente a las madres trabajadoras. Dicen que el Coneval creó 4 millones. El Coneval lo dijo con toda puntualidad en su estudio. Cambió de metodología en 2018 después de 10 años y no son comparables los resultados de antes y después. Y ustedes vienen a contar que se crearon 4 millones de pobres, lo cual es una gran mentira. Dicen que los programas universales, que los programas se utilizan. Sepan, diputadas y diputados de oposición, de la minoría, que cuando los programas son universales no se pueden utilizar electoralmente. Lo que ustedes hicieron con la focalización, con sus promotores de estos programas como el Progresa y esos otros, ahí sí se utilizaron. Ahora tenemos servidores públicos, llamados servidores de la Nación, que responden a la ley de responsabilidades y pueden ser denunciados, y han sido denunciados muchos, para que respondan por sus actos. Antes tenían a personas que ni siquiera estaban identificadas, que no sabíamos ni quiénes eran, repartiendo, eso sí, a sus clientes, a sus partidos, los programas sociales. Vamos a votar a favor de este presupuesto. Y no se pregunten por qué Morena va a votar a favor, se los estamos diciendo porque es nuestro proyecto. Y vamos a seguir impulsando el siguiente año y el siguiente, y el siguiente, estos presupuestos. Pregúntense mejor, pregúntense mejor por qué la oposición no vota a favor de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un aplauso para el diputado, que ahora sí se lo mereció. Le puso un estate quieto monumental. Porque Margarita Zavala llegó bien gallita, se quiso lucir. Esta vez cantinfleó como nunca. Y pues salió este diputado a callarla con fundamentos y argumentos. Como siempre se debe debatir y como siempre se debe de ganar. Ahí está la prueba. Pues compartan mucho este video para que llegue la información a más personas. Recuerden que ya tenemos un canal de respaldo que se llama Robert Noticias Mex. Donde vamos a estar subiendo igual videos de política. Y aparte vamos a seguir apoyando la cuarta transformación. Porque se vienen elecciones y va a estar duro. Va a estar duro. Yo lo sé. Van a pegar con todo. Entonces debemos de prepararnos desde ahora. Nos vemos hasta la próxima.